Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Santamaría Pacheco y le agradezco que me acompañe a una emisión más de su espacio de información, GM Noticias. Hoy es miércoles ya, mitad de semana, miércoles 22 de octubre del 2014. Y antes de pasar a la información, como siempre y con mucho gusto, saludamos a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de la señal de Canal 10, por supuesto en su sistema multicable, allá nuestros amigos en Quechultenango, en Mazatlán, en Palo Blanco, en Mochitlán, Tepechicotlán, Petaquillas, también en la capital del estado Chilpancingo, a nuestros amigos allá en Martir de Cuilapanapango y también por supuesto a toda nuestra gente, el corazón de Guerrero, la ciudad de Tixla. Les recuerdo que estamos en vivo aquí desde esta histórica ciudad y también tenemos una línea telefónica a su disposición, es el 4742570 a la extensión 103 directamente a cabina o si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias, el fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Vamos a comenzar con la información, déjeme comentarle que Petróleos Mexicanos lleva atención médica a comunidades de Tabasco. Especialistas de la Unidad Médica Móvil de Petróleos Mexicanos, en colaboración con la Fundación Un Buen Grupo de Amigos, han atendido a más de 1.600 pobladores de escasos recursos de seis comunidades en el estado de Tabasco. La unidad móvil cuenta con dos espacios médicos y de estudios diagnósticos. Los médicos cirujanos, dentistas y enfermeras son originarios de la región y reciben entre 60 y 70 pacientes al día. Junto a la unidad se montaron módulos donde se les imparte a los asistentes talleres de prevención sobre cáncer de mama, diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras enfermedades. Esta atención médica se puso en marcha el pasado 4 de septiembre y forma parte de los acuerdos entre Pemex y los habitantes de la zona, a raíz de las afectaciones del Pozo Terra 123. Miren, en información del estado le comento que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió con los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRD y Movimiento Ciudadano, esto en el Congreso local. Déjeme, le comento que el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero se reunió con los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRD y Movimiento Ciudadano, el Congreso local, quienes le expresaron toda su solidaridad y le compartieron que acudirán a las instancias nacionales para dar a conocer sus propuestas y puntos de vista en torno al caso Iguala, donde perdieron la vida estudiantes, personas civiles y también siguen hasta la fecha desaparecidos estudiantes de la Escuela Normal Rural. Raúl Isidro Burgos, 43 estudiantes todavía continúan desaparecidos. Bueno, esas son las actividades que ha tenido el gobernador del estado, pero también su esposa, la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre, tuvo actividad, déjeme, le comento, hizo entrega de apoyos y proyectos productivos, esto en la capital del estado, Chilpancingo. Dijo Ángel Aguirre, es un hombre que trabaja intensamente por Guerrero, apoyando a los más desprotegidos, afirmó la presidenta del sistema DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, al entregar 304 proyectos productivos, con una inversión de 2.750.000 pesos para las familias de colonias populares de Chilpancingo. En el evento, realizado en la presidencia oficial Casa Guerrero, Laura del Rocío dijo que la actual administración impulsa el mejoramiento de la economía de las familias a través de la entrega de proyectos productivos, porque sabemos que es una fuente de empleo que ayuda a mejorar sus condiciones de la población vulnerable. El presidente Herrera de Aguirre dijo también que a través del programa Transformemos Nuestro Entorno, se atienden 36 municipios marginados de nuestro estado. Este día, la presidenta del sistema DIF Guerrero entregó 3.000 láminas galvanizadas, donde reiteró que con ellos se mejorarán las viviendas de la población. Entre los proyectos entregados destacan estéticas comunitarias, bicicletas para venta de tacos y pan, triciclos para venta de raspados y tamales, además de máquinas de coser, paquetes de materiales para colocación de uñas, asadores de carne y molinos eléctricos. Por último, la señora Blanca Susana Castillo, de la colonia Servidor Público, expresó, agradecemos al gobernador por este apoyo. Para muchos podrá significar poco, pero para nosotros es un empleo que nos va a ayudar a obtener recursos para cubrir los gastos de la casa. Concluyó esta persona, Blanca Susana Castillo, beneficiada con estos apoyos y proyectos productivos que hizo la señora Laura del Rocío Herrera en la capital Chilpancingo. Y en más información, déjeme le comento que conmemora el rector y ex-líderes el inicio del movimiento de 1960. Le comento, en la conmemoración por el 54 aniversario del inicio del movimiento que dio identidad y autonomía a la Universidad de Guerrero, ahora conocida como Uagro, el rector Javier Saldaña Almazán, junto con ex-líderes estudiantiles del movimiento de 1960, rindieron un homenaje solemne en memoria de los 19 caídos durante el movimiento estudiantil. Pidió un minuto de aplausos en memoria de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y exhortó a las autoridades a dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. El rector manifestó la solidaridad de la Universidad Autónoma de Guerrero hacia los padres de familia de los jóvenes desaparecidos e hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos y regresen con vida a nuestros estudiantes. En este acto asistió el señor Fernando Martínez, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quien en representación de las familias afectadas exigió al gobierno la aparición con vida de los normalistas. Le comento que Saldaña Almazán lamentó que la historia guerrerense vuelva a repetirse con una masacre similar hacia estudiantes, por lo que condenó los hechos y anunció la plena solidaridad de la comunidad universitaria con las familias de los estudiantes desaparecidos. En este contexto, el rector de la Máxima Casa de Estudios resaltó la virtud de los jóvenes universitarios de la Guagro y aseguró no coartar su derecho hacia libre pensamiento porque los universitarios somos libres y tenemos derecho a manifestar su ideología. En su participación, el ex líder estudiantil de 1960, Jesús Araujo Hernández, dio su postura con referencia a la zozobra actual y refutó los actos lamentables de los que han sido víctimas los estudiantes. Agregó que el destino de la juventud no puede ser prepararlos para llevarlos a la muerte. Araujo Hernández reconoció la actual administración central del rector Javier Saldaña Almazán por refrendar el proyecto Universidad Pueblo, así como dar apertura a los indígenas e impulsar una universidad socialmente incluyente. Jesús Araujo se refirió que 54 años del inicio del movimiento estudiantil, la Universidad Autónoma de Guerrero sigue refrendando los estatutos principales de autonomía y que en la actualidad es una institución que forma la esperanza de la juventud guerrerense. El 21 de octubre de 1960 estalló la huelga general, encabezada por Jesús Araujo Hernández y Pablo Sandoval Cruz, iniciando el movimiento estudiantil en Chilpancingo, el cual fue el precursor que dio autonomía a la Universidad Autónoma de Guerrero. En el acto estuvieron presentes Josefina Vázquez, organista, y un nieto de Leopoldo Vázquez Ruiz, caído en el 60, miembro del comité de huelga Manuel del Valle García Ángel Serrano Luis Santos Díaz, Ángel Rodríguez García y Constantina Salmerón Catalán. Acompañaron también en el acto el secretario general de la UAGRO, Rogelio Ortega Martínez, y el ex rector Gabino Olea Campos. Ahí tiene usted, conmemora al rector y ex líderes, el inicio del movimiento de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial, no le cambie, continúe aquí en la señal de Canal 10. Ayúdanos a localizarlos. Ponemos a tu disposición en la página electrónica del Gobierno del Estado los nombres y fotografías de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que están desaparecidos. Si los has visto, contáctanos a través de informacióndebúsqueda.com o al 744-485-3798. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del Estado, en el interior del Centro Comercial Galería Chilpancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el zum zum. Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio. Acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Laboratorios Vida. Te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chilpancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida. Análisis clínicos especializados. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30 o del 70? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30. DIV. Guerrero cumple. Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extensión de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero Cumple. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul. Teléfono 74-71-16-8263. Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. En Guerrero, el combate al secuestro va en serio. En los últimos 20 meses, 379 detenidos. 63 bandas desarticuladas. 189 víctimas liberadas. 264 secuestros resueltos. Gracias a la alta efectividad por parte del Grupo Táctico Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Guerrero Cumple. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Que bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo nuestra línea de contacto al 4742570 a la extensión 103 directamente a cabina. O si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también lo puede usted hacer. Y nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. En más información, déjeme le comento que graves daños por el paso de Trudy dejaron en la Costa Chica. Aquí le presento la información. La tormenta tropical Trudy que se dejó sentir en gran parte del estado de Guerrero dejó severas afectaciones en la región de la Costa Chica de la entidad. El municipio de Marquelia fue el que sufrió más afectaciones por el fenómeno meteorológico. La tormenta tropical Trudy que azotó severamente el pasado fin de semana a las costas de Guerrero dejó severas afectaciones principalmente en la región de la Costa Chica en el municipio de Marquelia. Aquí en la comunidad de la Guadalupe, el puente Tida se colapsó dejando incomunicadas a más de 5 mil familias de seis comunidades. De acuerdo a información del presidente municipal Javier Adame Montalbán, la tormenta tropical desde el pasado viernes dejó más de 8 mil familias damnificadas, comunidades incomunicadas, sin energía eléctrica, sin agua potable y lo más grave es que la ayuda fluye muy lentamente debido a que las carreteras quedaron destrozadas y varios puentes colapsados. Entrevistado en el río Tida, el edil dio a conocer que la tormenta se quedó estacionada por varias horas en ese municipio de la región de la Costa Chica, lo que derivó que hubiera lluvias intensas que provocaron que las 16 comunidades enteras quedaran sin servicio de luz, sin caminos y cientos de casas dañadas por desprendimiento de sus techos. En la cabecera municipal tenemos alrededor de 3 mil damnificados, 1 mil 500 viviendas dañadas y todas las comunidades del municipio de Markelia pues incomunicadas. ¿Cuántas son? Son 16 comunidades, realmente el fenómeno de la tormenta Trudy se estacionó en Markelia de las 2 de la mañana aproximadamente a lo más fuerte 10 horas a M y fue una situación muy difícil, muy complicada. Pudimos evacuar en la cabecera municipal a la mayoría de las personas, niños y adultos mayores, etcétera, pero pues sí, sí, sí nos gana, nos gana aquí en las comunidades. Javier Adame aseveró que en la cabecera municipal hubo daños en 9 colonias y ante ellos se activaron dos refugios temporales donde permanecen alrededor de 100 familias. El puente del río Tida colapsó por la fuerza del cauce, dejando en esa zona 6 comunidades incomunicadas que son la barra de Tecuanapa, Guadalupe, Vista Hermosa, Zapotito, Rancho El Senaido y La Ceniza, donde las familias pasan en canoas el río hacia la cabecera municipal. El edil perredista dijo que en las próximas horas la Marina y el Ejército Mexicano, así como otras instituciones, trasladarán ayuda vía aérea ya que por tierra es muy difícil porque las carreteras y puentes sufrieron daños severos. Está fluyendo la ayuda, nos está llegando, del otro lado está la Marina, van a aterrizar helicópteros con ayuda para los damnificados de aquella parte y estamos haciendo nuestro trabajo, la autoridad municipal, su servidor, estamos trabajando. Brigadas médicas no se ven. Brigadas médicas creo que llegan a partir de mañana. Ahorita fue un poco... hay un centro de salud del otro lado, ya se abasteció de medicamentos, la jurisdicción sanitaria 06 de Ometepec y hay los suficientes medicamentos. Por otro lado, me informaba ahorita una de las enfermeras que las enfermeras ahorita que por el fenómeno son infecciones en la piel, micosis, dosis y un poco de gripa y de temperatura, por el exceso de lluvia y los resfriados. Expresó que ante la contingencia ha recorrido las comunidades con el gobernador del estado, Ángel Aguirre, donde se han atendido a los damnificados. En los campos, sembradíos de plátano, mango, coco y maíz sufrieron daños. En la comunidad de la Barra de Tecuanapa, donde desembocan los ríos Milpilla, Río Barajillas y San Juan de los Llanos, la corriente arrastró cientos de palapas que utilizaban como restaurante las familias que viven del turismo. Se nos fueron todas las ramadas, todas tenemos ese negocio, es la única forma de trabajo que tenemos y se nos fue todo. Queremos ayuda al señor gobernador, a Peña Nieto, también queremos que nos regrese a mirar porque somos olvidados. Desde el jueves, que es sábado, sin luz, sin agua, no hay agua. Vienen a vender al agua ahora más cara, ¿por qué? Porque ni siquiera el gobierno a dar en que sea un botito de agua. ¿La mayoría de la gente está sin pecho? Pues unas, como era para allá, está el auditorio, está feo. El gobierno quiere que uno ande sangrado para que pueda hacer caso y así no. ¿Por qué no hay luz? No hay luz, toda la barra no hay luz. Barra de Tecuanapa está incomunicada. ¿Desde el jueves? Desde el jueves. A esa zona del desastre han llegado vehículos de la Cruz Roja Delegación Guerrero con despensas que son transportadas en lanchas y carros particulares a varias localidades que están incomunicadas. Los afectados tienen la fe de que la ayuda pronto llegará a sus viviendas. Es un desastre natural que el día de hoy en Barra de Tecuanapa no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno y es lo que estamos solicitando a través de sus conductos, a través de este medio, que el gobierno eche la mirada hacia acá, a este rumbo, porque la verdad estamos ahora sí que desamparados, estamos olvidados y necesitamos ayuda. Estuvo la tormenta, ¿desde cuándo? Y aquí estamos sin luz, no tenemos agua, falta de alimentación, nuestros esposos son campesinos, pescadores, ya vieron el río cómo está, cómo dejó. Se llevó todo, las enramadas no hay ni una, la fuente de trabajo no la tenemos, hay muchas necesidades, no nomás con una despensita ya vamos a absorbentar todos estos días, todo este tiempo, necesitamos fuente de trabajo. También el puente Rancho Rivera que conecta al municipio de San Luis Acatlán se colapsó por la intensa lluvia. De acuerdo al reporte de Protección Civil del Estado, hasta el momento se tienen registrados seis decesos por este fenómeno meteorológico. Miren, esta mañana el ayuntamiento de Mártir de Cuilapa pues también fue tomado por estudiantes y padres de maestros y nuestro compañero Salomón Flores estuvo en el lugar, lo tenemos en la línea telefónica para que nos dé los detalles. Salomón, muy buenas noches. 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 Han estado tomando maestros de la CETEC, maestros de la normal rural de Ayotzinapa, sectores de la sociedad, para exigir al gobierno ya de signos que están en la búsqueda de estos jóvenes. Y, por supuesto, invitarle a sus respectivas familias ahí. Y Héctor, el presidente municipal, ahí se encontraba y se solidarizó con ellos, pero solamente según los minutos les dijo que se reunieran para poder platicar. Y, por supuesto, los maestros se reunirán a una comisión, pero cuando llevan a verlo, el presidente ya se había rellado por los que se cadenó, a que los inconformes toquieran la entrada principal a Martí de Cuilapa, y se han relleno de la CETEC, maestros de la CETEC, maestros de la CETEC. Diferentes sectores de la sociedad es que, si no, en la respuesta clara, las acciones pueden ser datos radicales en próximos días. Esa es la solución que se citó el día de hoy allá en Apango. Oye, Salomón, fue una toma pacífica, fue una protesta pacífica, no hubo daños. El presidente de Martí de Cuilapa ya no regresó a ver a estas personas. No, mira, fue una toma muy pacífica, digo, muy respetuosa, y lo único, digamos, conveniente, lo molesto que fue para los maestros y para los egresados de la CETEC, fue que Medil, primero les digo que los iba a recibir, y al final los dejó, y esto provocó a que hubiera un poco de molestia, y por eso hicieron el bloqueo a la una de la tarde. Muy bien, Salomón, agradecemos su información, oportuna como siempre, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí tiene usted, esto es lo que pasó esta mañana allá en Mártir de Cuilapa, en el ayuntamiento, donde estos estudiantes, padres de familia y maestros también, pues se apostaron afuera de las instalaciones ahí del ayuntamiento. El alcalde dijo que los iba a atender, se escondió, se fue, ya no regresó, y esto provocó el enojo de estos manifestantes. Desafortunadamente fue pues una protesta pacífica, no hubo algún daño al inmueble allá en Mártir de Cuilapa, Panapango, pero pues esto ya se suman ya con este ayuntamiento, pues 17 ayuntamientos que han sido tomados por estas personas que están exigiendo justicia, y que se esclarezca el asesinato de estas personas, y sobre todo la aparición con vida de estos 43 estudiantes de esta escuela normal rural de Ayotzinapa. Miren, quienes también se manifestaron fueron trabajadores municipales de Iguala, están protestando que no les han pagado. Aquí le presento la información. Líder social se solidariza con 120 trabajadores de obra pública del ayuntamiento municipal de Iguala, a quienes no se les ha cubierto su salario en semana y media, situación que les mantiene muy preocupados al ser su único ingreso. Así lo dio a conocer Roberto Rosales, quien encabezó a los trabajadores de obra pública en presidencia municipal. La gente trabajadora, que estaba trabajando en distintas áreas, no les han devengado su salario. Y ya pues pasa lo de una semana, pues ellos tienen hijos, tienen esposa, y pues tienen que llevar el sustento a la casa. Tratamos de localizarlo para poder ver si nos dan alguna alternativa sobre este caso, tan penoso. Más de 150 mil pesos es lo que se les adeuda a los trabajadores de obra pública del municipio de Iguala, Andrés Rojas, quien es uno de los 120 afectados, aseguró que solamente le estén dando vueltas para omitir su pago. Una semana y media. Una semana y media. En promedio, ¿cuál es el salario de ustedes? Es de 1.270. ¿Qué es lo que les dicen aquí a las autoridades principales? Pues nos traen vuelta y vuelta, pues, que mañana, pasado, y así nos traen, pues. Y lo que queremos, pues, es que ya nos paguen, pues. Pues nos dicen, pues, que no hay dinero, que están congeladas las cuentas. Las autoridades municipales vieron a conocer que este miércoles permanecerá cerrado el inmueble del Ayuntamiento Municipal de la Cuna de la Bandera, por seguridad, a la marcha nacional que fue convocada para Iguala en punto de las 10 de la mañana, donde se espera estén arribando unas 10 mil personas para exigir la presentación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Miren, pues, no solamente pasó esta protesta allá en la ciudad de Iguala. Déjenme le comento que maestros y maestros de la CETEC y estudiantes de Ayotzinapa, pues, entraron al Ayuntamiento de Iguala y comenzaron, pues, un incendio. Después de esto, la ciudadanía comenzó a entrar para saquear las pocas cosas que aún había dentro del edificio, además de que los manifestantes y personas ajenas, pues, a este movimiento se dirigieran a las propiedades de José Luis Abarca, en donde hasta el momento Galerías Tamarindos, quien es propiedad del exalcalde, fue saqueado por la población. Así, esto es el momento. También déjenme comentarle que, pues, la población, personas de allá de Iguala, aprovecharon, pues, esta toma del Ayuntamiento y este incendio del inmueble para, pues, también sumarse a estas manifestaciones. De esta forma, pues, estas personas encapuchadas y algunos no, inclusive hay madres de familia que en algunos videos se notan con sus pequeños, saqueando Galerías de Ana, saqueando, perdón, Galerías Tamarindos, esto en la ciudad de Iguala. Y, pues, ahí tenemos, vemos en las imágenes que están circulando en las redes sociales, que, pues, están saqueando de todo, inclusive también la tienda Coppel fue saqueada por estas personas. Señalan que son ajenos al movimiento de los maestros de la CETEC y alumnos de Ayotzinapa, lo que sí fue quemado el Ayuntamiento, pero ahí tiene usted, esa información completa se la tendremos el día de mañana, pero por el momento es la información que tenemos. El Ayuntamiento fue quemado, saqueado también algunos comercios, Plaza Tamarindos, Galería Tamarindos, donde robaron celulares, diversos aparatos electrónicos, algunas otras cosas. Y también en Coppel, Coppel fue saqueado también por estas personas, algunos encapuchados, algunos no. Y como le comento, algunas personas, inclusive eran, pues, madres de familia que llevaban a sus hijos y, pues, estaban saqueando las tiendas. Mañana le tendremos esta información completa. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial. No le cambie, continúe aquí en La Señal de Canal 10. Mantener playas limpias nos beneficia a todos. Disfruta nuestras playas sin tirar basura o residuos contaminantes. Hagamos que Guerrero sea un destino turístico más competitivo con playas más limpias. Pon tu granito de arena con el medio ambiente. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Sufre dolor de espalda, cuello y cintura. Esta es la mejor solución para su problema. Sin medicinas ni cirugías. Spine Center. Estamos ubicados en Escénica 12 Lote 1 Fraccionamiento Marina Brisas en Acapulco. Citas al 01-744-446-3373. Quiero ayudarle a sentirse mejor. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen. Tenga al aire libre y no puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La población indígena en Guerrero ahora tiene la Constitución Estatal, la principal defensa de sus derechos, usos y costumbres y lengua. Con la reforma integral aprobada por el Congreso de Guerrero, los derechos de los pueblos originarios están garantizados. 60 legislatura. Experiencia que sirva a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. DIF. Guerrero cumple. Amigos de 55, tendremos esa noticia con Mazda Acapulco. Ya hoy en día usted puede financiar su automóvil con excelentes promociones. Ya hoy en día surge la financiera de Mazda Penancha. Hoy en día ya usted puede llegar muy temprano a las instalaciones a presentar su crédito. Puede estar firmando el mismo día y por la tarde le estamos entregando su humildad. Aproveche esta promoción que vamos a lanzarla ya a partir del día 11 de este mes. Y con mucho gusto estamos esperando a las instalaciones. También puede visitar nuestro punto de venta en galerías en Patrimonio. Donde ahí con mucho gusto la tendremos. Gracias. Revive el salto. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba. Todos los domingos a partir de las 8.30 de la mañana te esperamos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac. Donde con una identificación oficial, personal del Ayuntamiento, te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas. Para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la avenida Alemán, hasta la Glorieta Unidos por Guerrero y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. La temporada de lluvias y huracanes continúa y es importante no bajar la guardia. Ten a la mano radioporto y lámpara de... Alimentos en la... Agua embotellada y un botiquín. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Ubica el refugio temporal más cercano a tu casa. Y si las autoridades de protección civil te piden que desalojes tu casa, hazlo. Gobierno del Estado. Cumple. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radioportátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal. Ahora, la vida de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino. 60 legislatura. Experiencia que sirve a la gente. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa. La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad. Por lo que te recomendamos lo siguiente. Limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda. Eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad. Voltea los objetos que puedan contener agua. Tapa los depósitos de agua limpia. Destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua. Utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias. Instala mosquiteros en tu casa. Permite la entrada a tu domicilio del personal que, previa identificación, acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones. Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente. No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia. El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos. Ayuntamiento de Chilpancingo. Juntos por la capital que queremos. Ayúdanos a localizarlos. Ponemos a tu disposición en la página electrónica del gobierno del estado los nombres y fotografías de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que están desaparecidos. Si los has visto, contáctanos a través de información de búsqueda arroba gmail punto com 744-485-3798 Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea de contacto el 474-2570 a la extensión 103 directamente a cabina o si prefiere contactarnos en la red social Facebook también lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Déjeme comentarle que el día de ayer fue quemada la sede, las oficinas del PRD en Chilpancingo. Aquí le muestro la información. Maestros de la CETEG y estudiantes de la normal de Ayotzinapa irrumpieron violentamente las instalaciones del edificio del Comité Directivo Estatal del PRD donde causaron destrozos y prendieron fuego en dicho instituto político. Alrededor de las 5 de la tarde del martes unos 200 manifestantes llegaron a las oficinas en la avenida Miguel Alemán donde comenzaron a romper todos los cristales del edificio. Enseguida volcaron un vehículo que se encontraba estacionado al interior del inmueble. En ardecidos lanzaron bombas Molotov en las diversas áreas donde el fuego consumió muebles de oficina y todo tipo de documentación oficial del PRD. Al lugar llegaron elementos de bomberos y protección civil quienes sofocaron las llamas. Peritos y ministerios públicos de la Fiscalía Guerrerense realizaron las diligencias correspondientes. Por estos actos vandálicos no hubo detenidos. Pues mire, de nueva cuenta fueron incendiadas estas instalaciones. Bueno, no incendiadas sino que también hace unos meses fueron también prácticamente puestas de cabeza estas instalaciones del PRD y en esta ocasión fueron incendiadas. También veíamos en las imágenes también un auto volteado y ya es segunda vez que estas instalaciones del PRD en Chilfanzingo pues sufren afectaciones. Mire, vamos a cambiar de información. También este miembro del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero tomaron oficinas de progresa. Alrededor de las 11.45 horas de esta mañana unos 120 integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero entre ellos, mujeres, quienes cubiertos del rostro se dieron cita en las oficinas del programa social PROGRESA ubicado en la avenida Insurgentes, esquina con leyes de reforma en la colonia Benito Juárez donde los simpatizantes se dieron a la tarea de evacuar a cada uno de los trabajadores que ahí se encontraban. Estos últimos, atemorizados por los hechos ocurridos recientemente salieron del edificio a toda prisa alejándose unos cuantos metros para observar las acciones que pudieran realizar los manifestantes. Después de que un grupo pequeño de personas encapuchadas entraran e inspeccionaran las oficinas salieron con pocos artículos como lo son extintores, cuadros, cajas con agua embotellada y pósteres del presidente Enrique Peña Nieto. Después de esto se dieron cita fuera de las instalaciones para realizar su mitin y al mismo tiempo comenzar a incendiar los porces del presidente. Es algo que nos afecta a todos involucrando a todos los estudiantes a toda la sociedad en general decimos que al menos es una de las formas de cómo han asesinado desaparecido a todos los compañeros que se encargan de levantar la voz ante esta situación crean programas con la intención de ayudar a todos los estudiantes pero realmente funcionan asesinando a nuestros compañeros. Porque el color de la sangre jamás se olvida ¡Luchamos, luchamos, luchamos, luchamos! ¡Y que nos vengará! ¡El pueblo organizado! ¡Luchamos, luchamos, luchamos, luchamos! ¡Entonces, lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! En su participación refrendaron su apoyo a los normalistas de Ayotzinapa quienes allá casi de cumplir un mes de la desaparición de sus compañeros no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades. Además de que reprueban las acciones implementadas por el gobierno estatal en la búsqueda de estos mismos. Dentro de esta situación se presentó una persona quien demostró su indiferencia a estos actos mismo que llamó actos delincuenciales a estas movilizaciones enfatizando que se pueden tomar otras acciones que no afecten a la ciudadanía. Y como era de esperarse los manifestantes se defendieron invitándolo a decir cuáles eran esas medidas para ser escuchado. ¿Usted solamente de esta manera puede ser? ¿Otra? Díganos todos ¿Por un momento el dirigente de esta movilización reiteró que estarían tomadas estas oficinas sin embargo al paso de unos minutos la situación cambió debido a que el contingente comenzó una pequeña marcha acompañada de consignas desde ese punto hasta la explanada cívica primer congreso de Anáhuac donde para finalizar reiteraron que este fue un movimiento que se basa en llevar una manifestación pacífica. Para GEME Noticias, Andru Guzmán. En más información le comento que se suma el Aguagro al paro de labores de por Ayotzinapa. La Universidad Autónoma de Guerrero se solidariza con nuestras compañeras de estudiantes normalistas y exige la presencia de los 43 compañeros forzosamente desaparecidos y justicia para los brutalmente asesinados. Estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero iniciaron un paro de labores en apoyo a la normal rural de Ayotzinapa toda vez que no hubo ningún pronunciamiento por parte de la rectoría de manera independiente la comunidad estudiantil y sindicato de maestros pararon labores. Esta mañana los campus principales en Chilpancingo, Costa Grande y Tierra Caliente anunciaron la suma al movimiento estudiantil y magisterial. Con mantas y lonas en la fachada principal de Ciudad Universitaria en Chilpancingo alzó la voz por la masacre de estudiantes en Iguala así como la desaparición de 43. En las avenidas y cruces más importantes de la ciudad, grupos de alumnos realizaron labores de boteo y volanteo. Recabaron fondos para apoyar a los padres de familia, quienes en su mayoría son campesinos y de bajos recursos. El paro es solo por un día, sin embargo, esperan la suma de todas las unidades académicas de la universidad y emprender un movimiento con mayor fuerza. Es tiempo de hacer una pausa comercial, es muy breve, no le cambie, continúa aquí en La Señal de Canal 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. 60 Legislatura, experiencia que sirve a la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 Vida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chilpancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida. Análisis clínicos especializados. Aviso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del Ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero. Cuide su patrimonio. No adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura. Experiencia que sirve a la gente. Y estamos de regreso con más información. Mire, le presento esta nota a mi compañero Vicente Clavel, y se realizó una procesión por aniversario del milagro eucarístico aquí en Tixla. El 22 de octubre del 2006, en una ceremonia religiosa que se oficiaba en el auditorio municipal de esta ciudad de Tixla, una religiosa descubrió al momento de darle la comunión a una feligrés de nombre Elisa Tapia Astudillo, observó que la hostia se tiñó de color rojo como la sangre, lo que en el momento provocó el asombro de los que estuvieron presentes. Después de varios estudios clínicos en diferentes partes del mundo, se dijo que efectivamente la hostia contenía sangre y tejidos humanos. Posteriormente, y ya pasados casi siete años de lo sucedido, el 12 de octubre del 2013, fue declarado milagro eucarístico por la Santa Sede. Hoy, a un año de su declaración de milagro y a ocho años de la manifestación eucarística, esta hostia sangrante se encuentra en esta ciudad de Tixla, lo que muchos feligreses pedían con fervor, ya que existía la posibilidad de que se quedara en la ciudad de Chilpancingo. El presbítero Ignacio Muñiz, párroco de la iglesia de San Martín de Tours, casi al terminar la misa, comentó que el milagro eucarístico se quedaría en esta ciudad para que fuese venerada y apreciada por todos. Ya una vez concluida la misa, se realizó una pequeña procesión por algunas calles de esta ciudad de Tixla, transportando una hostia consagrada dentro de la custodia, ya que a palabras propias del párroco de la iglesia de San Martín de Tours, tienen prohibido sacar el milagro eucarístico de la custodia y tocar la cápsula en la que se encuentra la misma, ya que es muy delicada. ¡Vamos a seguir! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Amén. Para GM Noticias, Avisaí Clavel. Mire de Tixla, nos vamos hasta la localidad de Tepechicotlán, donde pues esta mañana seis trailers que transportaban traves conocidas como ballenas, pues prácticamente no pudieron pasar. Aquí le muestro la información. ¿Qué es la construcción de Tepechicotlán? Las unidades arribaron alrededor de las cinco de la mañana con la intención de librar el tránsito vehicular, pero para sorpresa de los operadores y encargados de la obra, los trailers que transportaban estas traves conocidas como ballenas no lograron doblar en la segunda curva del poblado, dejando las unidades ocupando un carril de la carretera, generando con esto un pesado tráfico en ambos sentidos a las ocho de la mañana, horario en que las urbans del servicio público trasladan a los habitantes a sus centros de trabajo. Por su parte, transportistas y automovilistas señalaron en que los encargados de estas maquinarias, que exceden de dimensiones, deberían de tener una mejor logística para evitar estos incidentes, además de que no colocaron ninguna señalización, lo que podría originar un accidente. Asimismo, hicieron la petición a las autoridades de buscar una ruta alterna para este tipo de unidades. Para GM Noticias, Héctor Santamaría. Para la información, le presento esta nota, donde nos platica el director de Obras Públicas de Mochitlán, los avances a dos años de esta administración. Giovanni Jiménez Mendoza, director de Obras Públicas del municipio de Mochitlán, señaló que a dos años de esta administración y tras las afectaciones que dejaron las lluvias de septiembre pasado, se sigue trabajando en materia de obras públicas, obras que traerán grandes beneficios a la población. Pues déjame comentarte que hemos estado avanzando con paso firme, hemos realizado algunos cambios en la infraestructura del municipio, tanto así que tenemos obras de gran impacto que posteriormente me gustaría estar en tu estudio para difundirlas allá, porque eso va a ser una inversión histórica para Mochitlán, un compromiso real que hizo el presidente municipal y que ya está a punto de llevarse a cabo. Mochitlán ya está de pie, yo creo que estuvimos fuerte la contingencia, no nos las esperábamos, no estábamos preparados, debemos de reconocerlo, pero al igual nos sirvió como experiencia. En este año no nos generó ningún problema lo que fue las lluvias y tanto así que ya Mochitlán está de pie y está caminando un paso adelante ya de las administraciones pasadas con grandes obras que se están realizando, grandes avances que la gente lo está palpando y que la gente lo está agradeciendo. Dio a conocer que además de la construcción y rehabilitación de escuelas y puentes en el municipio, se tiene especial atención al cauce del río Salado. En lo que refiere a esos temas prácticamente ya tenemos culminado el 60% de la reconstrucción, un 20% ya se está avanzando más y aún así hemos gestionado más obras que nos han venido a cubrir algunos huecos que las dependencias federales no nos habían etiquetado recursos, como lo es el río Salado, perdón, que vamos a iniciar nuevamente con 50 mil metros más de desasuelve. Ahorita tenemos una maquinaria ya de planta en el río Salado, del cual nos está sirviendo para que si nos presenta alguna contingencia atacar de inmediato, a la hora que sea estamos preparados. La gente lo está agradeciendo, la gente está conforme con ello. Le hemos explicado una y otra vez que no es tan fácil reanudar los trabajos porque con agua nos marca tiempos y apenas estamos esperando que ya con agua nos dé banderazo para iniciar las nuevas obras. Pero ahorita tenemos protegido prácticamente el pueblo con estas obras que hemos hecho, profesionales pero que nos están sirviendo. Por último, Jiménez Mendoza se dijo comprometido con la gente de su municipio y agradeció la confianza que los mochitlecos han depositado en su persona y que seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de sus paisanos. El compromiso se asumió una vez asumiendo el cargo. Es una gran responsabilidad ser director de obras y más de mi pueblo, de nuestro municipio, al cual yo quiero mucho y admiro porque hay gente de trabajadora, hay gente de bien, que para eso llegamos. Nosotros pedimos una oportunidad para demostrar lo que sabíamos hacer. A lo mejor la juventud era cuestionable no tener experiencia, pero ahora estamos demostrando que podemos con este cargo y vamos a poder con el que viene. Agradecer a mi pueblo también por la confianza que nos ha dado de estar aquí, pues ser trabajadores de ellos. Nosotros somos empleados de ellos, estamos administrando el municipio porque ellos nos dieron el voto y así quisieron. Para GM Noticias, Héctor Santa María. Y ahí está el director de obras públicas, Giovanni Jiménez Mendoza, pues trabajando por llevarle obras de calidad a la gente de Mochitlán. Y de Mochitlán vamos a Quechultenango, donde la doctora Betsabé Najera de Navarrete, presidenta del DIF municipal allá de Quechultenango, realizó una jornada de salud bucal y orientación. Le comento que la doctora Betsabé Najera Costa, presidenta del DIF municipal de Quechultenango, y su equipo de trabajo acudieron a la escuela primaria Emiliano Zapata para impartir un taller de sexualidad y trata de personas para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, con el fin de concientizar a los alumnos sobre estos dos importantes temas, prevenir enfermedades y brindarles orientación. Asimismo, se impartieron talleres de activación física, se llevó a cabo una campaña de higiene bucal, donde se ofreció el servicio de limpieza y extracción de dientes en mal estado, además se les dio una plática sobre las medidas que se deben tomar para prevenir la pediculosis, es decir, los piojos, al final del día los alumnos degustaron unos ricos desayunos fríos que la doctora Betsabé Najera compartió con ellos, de esta manera se reconstruye un nuevo Quechultenango. Bien, y con esta información hemos llegado al final de nuestro espacio de información, a nombre de las personas que hacemos posible este noticiero, le agradezco que me haya acompañado, recuerde que yo lo espero el día de mañana jueves, ya casi fin de semana, mientras tanto, como siempre, cuídese mucho, sea feliz, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!